Buenos días por la mornin en una que te... ¡Pachuli! No, no reacciona a la monez. ¡Pachuli! Ven, ven. No me hace caso. Dios, chicos, salgo en la vanguardia, lo puto más. Es una pequeñita reseña, ¡calla! Es una pequeñita reseña del artículo online que os voy a poner a continuación, ¿vale? ¡Ay, me hace mucha ilusión! Bueno, el titular es un poco heavy, ¿vale? Es la típica frase que te sale del alma después de hacer una conversación muy larga. Pero bueno, sí, esa soy yo, ¿para qué nos vamos a engañar? Bueno, pues eso, os dejo aquí el enlace otra vez. Me haría mucha ilusión si tuvierais un poquito de tiempo para leerla. Cuento cosas exclusivas de mis próximos proyectos, así que deslizo. Y bueno, esta noche a las 9 voy a subir un teaser de lo que va a ser mi vídeo del martes en YouTube. ¿Qué será, chicos? ¿Los sabréis adivinar? Es un vídeo... Bueno, yo llevo todo el fin y se me han encerrado en casa editando, es bastante denso. Yo creo que ahí ya se da una pista. Mi cocinero y secreti está ayudándome a perfeccionar el wok. ¿Queréis que lo haga un día en el look al guiñanante? Sí, señor, sí, señor. ¿Cómo huele, señoría? ¿Cómo huele? ¡Cámon huele! Acá están, voy a probar las kitties que me trajiste de Taiwán. Bueno, me trajo muchas y entre ellas un pastelito. Bueno, con el café, a ver qué tal. Bueno, me cociné lo secreto como de costumbre, se lo ha comido antes que yo, ¿vale? A ver, no es de kitties para empezar, o sea, mal. Chicos, se deshace mucho y lo quiero mojar, lo quiero mojar. Uy, uy. ¡Qué puto asco, joder, cartán! Bueno, todas me estáis diciendo que tengo una cosa negra en el diente Me cago en la leche, Merche Y antes de que continuéis Porque me da asco a mí también a mí misma de mirármelo Voy a repetir todos los stories Chicos, que os decía que vuelve charla de queridas Y que estoy súper contento De poder reabrir esa descripción que tanto amabais Y que me dejéis en los comentarios del post De qué temas queréis que hable en próximos charlas Patética, repitiendo todo Pero bueno, aquí estoy En fin, que estoy súper contento y emocionado Porque podáis ver el nuevo charla por fin Como os dije antes también Esta vez hay dos testimonios, es una cosa nueva Porque el tema es refugiados LGTBI Y hay tantos y tan distintos Que creo que es interesante por lo menos conocer al menos dos Pero bueno, hoy voy a probar El nuevo japonés de moda de aquí de Barcelona Me ha costado un mes Conseguir mesa, muy heavy Está venido todo Cristo aquí Os voy a ser sincero, os voy a decir que tal la relación calidad-precio ¿Vale? A ver que tal Bueno, es que ahora entiendo Por qué me ha costado un mes O sea, es que solo se puede sentar en la barra Y te cocinan delante, o sea, lo más Y claro, es que cae muy poca gente Bueno, y a lo que hemos venido Este sitio es de nigiris Hemos pedido cada uno 12 nigiris Y nos lo van a ir trayendo uno a uno O sea, espectacular No hay soja y wasabi Porque la soja está pintada en el nigiri Y el wasabi va dentro ya Muy heavy Vale chicos Este sábado Voy a ir vestido Como una diva pop Que todavía no os voy a decir cuál Pero voy a hacer tributo a una diva pop Y ayer me probé el traje Que me han diseñado Los chicos de Belle de Jour de propio Creo que nunca ha ido tan fuerte vestido O sea, vais a flipar Los que vayáis a verme a Don Lentadino Que es donde me lo voy a poner Es que va a ser muy fuerte A ver si sabéis que diva es Y por cierto Ahora os voy a pasar los horarios del sábado Para la gente de Madrid Que tengo una buena noticia Y es que Si me venís a ver Porque yo pincho de 11 a 12 Pues tratada es early entry Que vale la mitad de precio Y tenéis que entrar entre las 10 y las 12 Pero coño A mitad de precio lo más Bueno chicos Hoy he subido un post Que me haría mucha ilusión Que lo leyerais Porque va dedicado a vosotros Y de hecho a continuación Os voy a enviar algunos direct messages Que me enviaseis Que me llegaron al corazón De verdad Pero no solo va dedicado A esos mensajes directos Sino a todos los que me apoyaseis Por la charla ¿Sabes? Entonces Si de repente veo que Pues si te agachas Y luego pose Y ya ¿Sabes esto? Gracias.